Hola, si estás viendo esto es porque te vas a graduar en el ITM. ¡Felicitaciones! Para nosotros es un orgullo, por eso te vamos a explicar cómo es el proceso de la ceremonia virtual de graduación. Sabemos que es un día muy importante para ti y que quieres compartirlo con todos los que más quieres. Por eso te vamos a enviar un link de YouTube al correo institucional para que lo compartas con ellos y te acompañes desde la distancia. Conéctate 10 minutos antes a la transmisión para que no te pierdas ningún detalle. Alista tu cámara web porque el día de la transmisión te vamos a enviar por el chat un enlace para que nos muestres cómo lo estás pasando. No te pasen como en esas pesadillas que uno aparece en pijama en un evento importante. Es importante entender que no es momento para eventos masivos, por eso no podemos vernos de forma presencial. Las aglomeraciones representan un riesgo mayor ante el COVID-19 porque no podemos garantizar dos metros entre cada persona. Por eso el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no permitir eventos de más de 50 personas. ¡Listo! Ya estamos en la ceremonia, así que lo primero son los himnos. Luego el rector o quien el delegue se dirigirá a los graduandos. ¡Ojo! Aquí es donde uno empieza a echar carojo. ¡Atención! Se viene una de las partes más importantes, el juramento. Escucha muy bien lo que dice el maestro de ceremonia y sigue todas las instrucciones. Cuando el maestro de ceremonia dice, levanta la mano derecha, levantas la mano derecha y dices, ¡Sí, juro! Y ahí es donde uno dice, amigos, me les gradué. Luego de esto, el maestro de ceremonia leerá el acta de grado y comenzará a llamar cada uno de los graduados. ¡Y listo! Eres un egresado en el ITF. Tu diploma y tu acta de grado te llegarán a tu correo institucional ese mismo día. Según la ley 527 de 1999, esos son documentos totalmente legales para los procesos académicos o laborales. Posteriormente, cuando las condiciones sean ideales, te estaremos informando para que pases por la documentación física a la oficina de admisiones en el campo Robledo. ¡Listo! Esto es todo. Recuerda, por favor, celebra con responsabilidad y con mucha gente. Y nos vemos en los grados. ¡Gracias!